Si sos sonidista, tenés un estudio, prestás un servicio o fabricás en Argentina algún producto relacionado al audio, mira este video que desde la Audio Engineering Society Argentina tenemos algo muy importante para contarte. Antes que nada, brevemente te contaremos qué sabes y qué hacemos. La Audio Engineering Society es la única sociedad en el mundo dedicada exclusivamente al audio profesional. Su formación data de 1948 y actualmente cuenta con 75 secciones profesionales y 95 secciones estudiantiles alrededor del mundo, totalizando más de 15.000 miembros activos en 48 países. ¿Cuáles son los objetivos de AES? Establecer lazos con todos aquellos vinculados a cualquier disciplina al audio profesional, ya sean ingenieros, técnicos, profesionales, docentes, estudiantes o afines. Educar y actualizar, reunir, evaluar, producir, divulgar conocimientos y nuevas tecnologías. Fomentar e incentivar la investigación y la producción. Promover el desarrollo teórico práctico en la ingeniería de audio. AES Sección Argentina conforma una organización sin fines de lucro, abocada a la difusión de conocimientos relacionados al audio, pero también estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo de la industria nacional y la inserción laboral de los profesionales y estudiantes afines a nuestros diversos rubros. Es por eso que estamos impulsando una serie de propuestas para apoyar a todos los que hacemos el audio en Argentina. Y vos no podés quedarte fuera de esto. En primer lugar, estamos realizando la primera gran expo de audio de la industria nacional, que brindará un espacio gratuito para que tantos fabricantes locales relacionados al audio, como diseñadores y consultores, puedan dar a conocer sus servicios y productos. Queremos impulsar a su vez políticas de Estado que favorezcan a la producción y exportación en nuestro área, que se fomenten créditos, cursos y espacios de difusión exclusivos para nuestro rubro. Y para ello tenemos que mostrar que somos muchos y cada vez más. Para poder saber quiénes y cuántos somos, estamos llamando a convocatoria a través de un formulario que podés completar en nuestra web www.argentina.aes.org. Esta base de datos también nos servirá para poder hacer eventos provinciales fomentando las actividades de las empresas locales. Por otro lado, si sos un profesional independiente, ya sea operador de vivo, estudio, reparador, luthier, etc., si tenés un estudio o una empresa de sonido, te contamos que estamos impulsando una base de datos para ayudarte a que te des a conocer gratuitamente y que puedas tener trabajo todas las semanas. ¿Cómo es esto? La banda de Juan tiene que ir a tocar a Calamuchita, pero no conocen sonidistas locales. A través de nuestra base de datos, contactaron a varios sonidistas del lugar y pidieron sus referencias. Luego de encontrar el indicado, él les sugirió contratar un sonido más acorde al espacio donde se iban a presentar, por lo que buscaron también entre las empresas de sonido locales. El show era de tal magnitud que ameritó alquilar un sistema de grabación, el cual encontraron también en nuestra base de datos. Y luego del show, quisieron mezclar el material en el día para poder subirlo a las redes, por lo que tuvieron que buscar estudios de los alrededores que se encargaran de dejar el audio impecable. En nuestra web vas a poder encontrar info más detallada de todo al respecto, pero necesitamos que nos ayudes a difundir y viralizar estas propuestas. Queremos contribuir a ser grande al audio en nuestro país y que todos podamos trabajar conjuntamente en esto que tanto nos gusta. Y para ello, el botón de compartir nos va a ser de gran utilidad. No dejes de contarle esto a todos aquellos que conozcas.